Vivo, vivo de nuevo dentro de esta ingrata y fría envoltura metálica, vivo en esta cárcel con la forma de lo que hace mucho fue mi cuerpo, vivo y siento que estoy dirigido por fuerzas que socavan mi albedrío, vivo, aunque al cerrar los ojos en la noche íntima tras mis párpados, sigo muerto. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Agitadas nubes de polvo anuncian vuestra llegada polvo en el aire fruto del desgaste de los muros de las estatuas y de nuestros propios huesos tantos pecados escucharon estas piedras que no pudo sino sucumbir estremecida ante sus culpables ecos ecos que no soportaron con el recogimiento que les impuse y que escaparon de mí reptando por estos muros erosionándolos hasta que sus relucientes cenizas nos sepultaron a todos penitente ahora revelaréis vuestros pecados aquellos que vuestras lágrimas no podrán expiar no podrán expiar como una de las estatuas que ospultaron para las estatuas ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Archipofradio! ¡Suscríbete! 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 Así la obra del alto dramaturgo. Voluntad superior. Padres incorpóreos e inescruta. La devoción misma, encarnada en piel y dorada filigrana. Vuestra obra magna. ¿Por qué, pese a ser coronado con vuestra gloria, censuráis mi presencia junto a vosotros? ¿Qué es esta oscura tiniebla de clamores sin respuesta que me impide conocer el propósito de mi nacimiento? Son las mismas nubes granate que anunciaron mi bienvenida del grave presagio de vuestra contestación. Si este enfrentamiento es prueba de la dignidad de vuestra gloria, ¡que así sea! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!